En primer lugar tenemos a Dirk Olemans, co-presidente de la Fundación Verde Europea, la GEF, y coordinador del think tank OICOS. Fue miembro Dirk del Parlamento Flamenco y durante 20 años ha sido concejal de la ciudad belga de Gantt, donde está ahora mismo, Gantt. Sus principales intereses son la economía ecológica, las ciudades verdes y la ecología política. Recientemente también ha publicado Libertad y sociedad hacia una sociedad socioecológica. Por otra parte también tenemos a Manuel Núñez, concejal de Medio Ambiente y Naturaleza y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lousada en Portugal, desde también donde nos habla y vive. Es arqueólogo, profesor, periodista, colega, y desde 2013 es teniente de alcalde y responsable, como hemos dicho, de los asuntos de Medio Ambiente y Naturaleza en este municipio, en Lousada. Es también autor de varios libros dedicados a la difusión y conservación del patrimonio natural. Es fundador y coeditor de la revista científica Lucanus. Y por último, no sé si está ya en la sala porque tenía unos minutitos para llegar aquí de retraso después de las 6, a María Sánchez, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ya está aquí María, nos dicen, muy bien, estupendo, bienvenida María. Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, como decíamos, en Castilla y León, aquí en España. Es licenciada en Derecho y desde 2011, por lo que la tenemos aquí, es concejala en el Ayuntamiento de Valladolid. Y desde 2015, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad y portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra. También tiene un blog, escribe en el blog, Valladolid Toma la Palabra, punto org, barra María. Bueno, vamos a empezar, si os parece, este coloquio que durará aproximadamente hora y media. Daremos al final la palabra a todos vosotros para que preguntéis. Bueno, la iniciativa Fundación Verde Europea, Cities as Places of Hope, pretende dar visibilidad a las ciudades que nos hacen albergar algunas esperanzas ante este futuro incierto, más después de esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, queremos preguntarte, Dirk, para empezar, cómo nace esta iniciativa y si después del COVID o durante, porque esto va para largo parece ser, pues podemos seguir teniendo la esperanza, ¿no? De, como dice el proyecto, de vivir en ciudades más saludables. Adelante. Muchísimas gracias y en primer lugar me gustaría deciros a todos que mi corazón está en España. Me habría encantado venir a España, pero desgraciadamente estamos todos atrapados en casa. Así que podemos hacerlo el año que viene de nuevo para que podamos tener una buena conversación y nos podamos reunir y vernos cara a cara. Pero, bueno, es muy importante que utilicemos las herramientas digitales para poder tener una conversación, porque es cierto que los desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad no van a desaparecer, porque tenemos un desafío superior, porque tenemos un desafío superior, que es el del coronavirus, y de eso hablaré más adelante. La crisis del coronavirus funciona un poco como un espejo. Hace que los problemas estructurales ya existentes sean incluso más grandes, pero me gustaría explicar un poquito este proyecto, el proyecto de ciudades como lugares de esperanza, que fue creado antes de la crisis del coronavirus. Y viene del hecho de que, si pensamos en la Unión Europea, por supuesto, la perspectiva dominante y la lógica dominante es que los Estados miembros tratan de trabajar juntos. Y vemos que en algunos temas funciona bastante bien esa cooperación. En algunos campos es importante decir que la Unión Europea realmente es un éxito, pero, por supuesto, también vemos que en otros ámbitos no está funcionando correctamente. Los Estados miembros luchan los unos contra los otros. Podemos pensar, por ejemplo, en las políticas de refugiados. Por supuesto, Brexit es un ejemplo claro de que incluso un país que se está yendo de la Unión Europea tiene de alguna forma impacto, tienen una visión mixta de la Unión Europea que no tiene esa esperanza. Pero podemos ver Europa como un paisaje lleno de ciudades progresistas que están desarrollando las políticas transformadoras que realmente necesitamos para enfrentarnos a los desafíos actuales. Y están por toda Europa. Estas ciudades están por toda Europa. He hablado del vicealcalde de Helsinki, estado en Grecia, también he visto otra ciudad en Bulgaria, en Alemania, en Francia. Vemos ciudades en las que se están desarrollando nuevas estrategias, nuevos proyectos que realmente son muy distintos del status quo de ser negocios como siempre. Vemos que hay una emergencia muy interesante de este tipo de ciudades. En algunos países vemos que los gobiernos nacionales siguen invirtiendo en más carreteras para más coches. Pero en esos mismos países vemos que las ciudades se están intentando deshacer de los coches. Vemos, por ejemplo, en el campo de la comida y la agricultura. Se acaba de votar recientemente en el Parlamento Europeo y la mayoría sigue defendiendo esas industrias agroalimentarias. Pero al mismo tiempo, muchas ciudades están desarrollando una política alimentaria en la que se invierte en la agricultura urbana, la producción de comida local, la producción sostenible, orgánica. Así que en muchos campos también lo podemos ver. Por ejemplo, la política de refugiados en Italia. Pero hay ciudades que siguen queriendo acoger refugiados, mientras que el gobierno ya no está dispuesto a hacerlo. Así que si vemos todas estas ciudades y lo importante y lo que tenemos que subrayar es que estas ciudades ya no están aisladas. Trabajan juntas. Tenemos redes de ciudades que ya están muy bien establecidas y que han trabajado juntas durante muchos años. Por ejemplo, las ciudades amigas de la energía, ciudades que quieren ser las líderes en la transformación del sistema energético y pasar al 100% de sistemas energéticos renovables, que sean participatorios. Ciudades que trabajan juntas también en las políticas locales de alimentación, de comida. Tenemos también la red de ciudades sin miedo, Fearless Cities. Me encanta el nombre, la verdad. Cada vez hay más ciudades que están trabajando juntas. Y también lo que es muy interesante es que incluso en países en los que a lo mejor el gobierno no es tan progresista, pensemos por ejemplo en Hungría, pensemos por ejemplo en Turquía, pensemos en los Países Bajos. Vemos que en la capital hay alcaldes progresistas. Vemos el ejemplo de los Países Bajos. Los Países Bajos tienen un gobierno liberal. Un gobierno neoliberal. Pero el alcalde de Ámsterdam es una persona del Partido Verde y el gobierno local es de la izquierda verde. Por lo tanto vemos que el gobierno, por ejemplo, sigue queriendo aplicar unas políticas neoliberales en cuanto al mercado de viviendas, pero a nivel de la ciudad, se escoge una tendencia distinta para proporcionar un alojamiento de calidad en todo el mundo. Entonces yo creo que por eso tenemos ese proyecto, ciudades como lugar de esperanza. Si pensamos en todas esas políticas transformadoras, esos proyectos, esas estrategias, podemos desarrollar una imagen de Europa donde hay fuerzas progresistas que realmente están cambiando a Europa. Y no debemos olvidar que el 70% de todos los europeos viven en las ciudades. Así que las ciudades son el futuro. Pero por supuesto, y creo que lo vemos en muchos países, Brexit es un ejemplo de esa realidad, deberemos también invertir en unir la ciudad y las zonas rurales y desarrollar planes que puedan beneficiar a ambos ámbitos con proyectos transformadores. Tenemos que pensar en estos proyectos para poder enfatizar y ayudar a que estas políticas transformadoras se den en distintas ciudades. En distintos países queremos contar con actores políticos de la sociedad civil para que se conecten, para que refuercen esto que yo llamo un movimiento esperanzador de ciudades progresistas. Si me quedan un par de minutos, también podría deciros si las cosas han cambiado o no con el COVID. ¿Os parece o queréis que lo deje para más adelante? Vamos a dejarlo para más adelante, Dirk. Muy interesante esta primera introducción sobre cómo las ciudades pueden crear esas redes de energía limpia, limpia sostenibilidad, esas ciudades en transición hacia lo ecológico, esas ciudades sin miedo. Muy interesante, hablaremos luego de cómo esas ciudades, tras el COVID, pueden seguir adelante con ese interesante proyecto y ese buen ejemplo. Vamos a pasar la pregunta también a Manuel Núñez, desde la Usada. Manuel, efectivamente, tal como dice Dirk, hay ejemplos de ciudades a nivel europeo que están dando una muy buena imagen de lo que sí que se puede hacer. Y nos impresionó muchísimo el caso de la Usada, como un laboratorio vivo, que lo llamasteis, de lo que hemos llamado ciudades vacuna para la salud de sus habitantes. Escribíamos un artículo recientemente sobre esto y la ciudad de la Usada, nos contarás tú ahora, optó por resolver una seria degradación, una degradación natural con educación medioambiental desde preescolar, desde edades muy tempranas. Y esto nos viene a demostrar que el cambio lleva tiempo, pero no tanto en realidad, ¿no? Y la pandemia nos está viendo que, bueno, ese tiempo no tiene por qué ser tanto, ¿no? ¿Cómo se inició, Manuel, este proyecto? ¿Y hasta dónde este éxito de participación que tuvisteis, cómo se logró, ¿no? Nos interesa especialmente saber cómo lograsteis atraer a los habitantes de la Usada hacia ese cambio, ¿no? Adelante. Hola, Lidia. Voy a hablar en inglés, ¿ok? Ok, so, first of all, thank you for having me. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es estupendo el poder estar aquí. Y la verdad es que es un gran honor. Me gustaría contaros un poquito acerca de la forma en que tuvimos que hacer las cosas hasta que llegamos a ese punto de desarrollar este proyecto verde. Empezamos, en primer lugar, compartiendo el mapa de problemas medioambientales que teníamos en la Usada. Teníamos una especie de mapa del municipio, de todo el territorio. Y en 2014, esto fue en 2014, hace seis años, empezamos con este camino. Y después, tuvimos que establecer prioridades y priorizar las acciones. Decidimos cómo teníamos que unirnos para definir la estrategia de la municipalidad para la sostenibilidad. Y empezamos a ver que había muchos problemas al principio. Y la mayoría de esos problemas tenían que ver con, como estaba diciendo Birk, tenían que ver con con la falta de conocimiento. Por ejemplo, vimos que la falta de estrategia política era uno de los problemas a nivel local. Porque nuestros anteriores políticos nunca entendieron los problemas medioambientales o los problemas medioambientales como algo que tuviesen los ciudadanos que abordar. Por lo tanto, la falta de estrategia política era uno de los primeros problemas. Pero también la falta de conocimiento científico era también un problema. Sobre todo con respecto a la biodiversidad, el desarrollo silvícola, los ríos, la sostenibilidad, la agricultura, etc. Pero el principal problema tenía que ver con el conocimiento del público. La gente no era consciente de nada. Si hubieses preguntado hace cinco años a un niño del cole acerca de cinco plantas o cinco animales que se encontraban en su zona, no te habrían podido decir nada. Era más fácil para ellos decir unos cuatro o cinco animales de un país africano o asiático que aquellos que se encontraban en su zona. Así que tuvimos que empezar desde cero con esta estrategia para hacer que la gente se comprometiese con esta educación medioambiental. Otra cosa que vimos era el problema de falta de compromiso comunitario en cuanto a acciones medioambientales. No teníamos muchas ONGs trabajando en nuestra zona, muy pocos grupos comunitarios trabajando. Y en el municipio no teníamos a gente realmente abordando estos problemas. Y todo esto nos llevó a tratar de crear un plan de acción. De hecho, es un plan muy sencillo. Creo que el éxito de la mayoría de las cosas es que cuando son muy sencillos funcionan, pero cuando son muy duros o muy complicados es muy difícil de implementar. Entonces fue algo muy sencillo. Lo diseñamos para nuestra estrategia de sostenibilidad. Y eran cuatro acciones clave. La primera era investigación. Necesitábamos investigación para poder saber dónde íbamos a empezar. Así que consideramos que la conservación de la naturaleza era una de las primeras cosas que teníamos que hacer. Por lo tanto, hicimos un mapeo de la realidad y ver soluciones para desarrollo sostenible, educación medioambiental y alfabetización científica, programas de educación local diseñados no solamente para los niños de preescolar, sino también para las personas mayores, para adultos, en realidad para familias, para todo el mundo. Todo el mundo estaba invitado a formar parte de esta educación medioambiental. Y la colaboración, el compromiso comunitario. Pensamos que esta era una de las cosas que sería más eficaz para cambiar las cosas en tan poco tiempo, para poder realmente tener impacto en nuestro territorio. Los proyectos de acción fueron diseñados para las comunidades locales, para zonas muy específicas, para que la gente pudiese participar y para que la gente pudiese estar en contacto. Por supuesto, las acciones de infraestructura, sobre todo en cuanto a eficiencia, también eran muy importantes para la sostenibilidad, es cierto. Por ejemplo, ingeniería verde en algunas áreas. Había áreas que estaban degradadas en nuestro municipio donde teníamos que intervenir. Pero todo esto fue diseñado para tratar con distintos públicos, con distintas personas, con distintas partes interesadas. Adultos, familias, personas más mayores, pero también colegios, la juventud y por supuesto también empresas, propietarios de terrenos, ONGs. Todo esto lo unimos en este proyecto. Un proyecto que tratamos de diseñar para que durase cinco o seis años. Y cuando empezamos, cuando empezamos, la pregunta era, ¿será suficiente? ¿Será suficiente para realmente cambiar algo? ¿Será suficiente para transformar nuestro municipio y convertirlo en algo mejor? ¿O en un lugar mejor en el que la gente quiera vivir y quiera que su familia crezca? Así que, como tú decías, a veces es más fácil no hacer nada porque la educación lleva su tiempo. Eso es lo que todos aprendemos de los libros, que lleva mucho tiempo la educación. Pero cuando tienes educación y cuando te pones manos a la obra al mismo tiempo, es decir, por un lado tienes la educación por un lado y por otro lado tienes las herramientas y puedes actuar al mismo tiempo, probablemente la transformación es más rápida y puedes transformar esa voluntad, esa acción, esa educación en algo muy concreto. Entonces, eso fue lo que hicimos. Simplemente pusimos a la gente en distintos proyectos, algunos muy sencillos, otros más complejos, pero unimos a la gente en esos proyectos y todo empezó con la sociedad civil, haciendo que trabajasen con nosotros, formándoles en algunos temas, en distintas áreas, por ejemplo, sobre todo en ayudar a las ONGs a liderar. Teníamos que encontrar a los líderes locales que pudiesen trabajar con nosotros en cosas sencillas porque la mayoría de la gente en realidad no sabía gran cosa de biodiversidad o del medioambiente, de problemas medioambientales que tenían que ver con su patio de atrás, por así decirlo, de la zona en la que viven. Y empezamos proyectos que pudiesen realmente unir las cosas. Queríamos empoderar a la gente para emprendeduría ecológica, con acciones cívicas, con formación de la sociedad civil, con distintos programas. Algunos programas tenían el apoyo de la Comisión Europea y trabajamos con los propietarios de los terrenos y con los líderes locales para trabajar en distintas áreas, como por ejemplo, invertimos en inventarios, inventarios realizados con investigadores científicos, pero que la gente local trabajase con esos investigadores, por ejemplo, para nuestros jardines locales. Entonces, tenemos un montón de jardines privados, pero que son muy, muy grandes jardines históricos. Tenemos unos 50 en nuestro municipio. Y lo que hicimos fue recabar toda esa información, trabajar con biólogos, trabajar con los propietarios de esos terrenos o de esos jardines y con voluntarios, e identificamos 190 especies de arbustos y de árboles en esos jardines y enseñamos a la gente y a los propietarios sobre cómo proteger esos jardines. Les concienciamos, creamos un montón de pequeños proyectos para los niños, para estudiantes, para tratar de darles becas, para que pudiésemos localmente producir pequeños proyectos de investigación y de creación en las familias o en las calles o en los colegios o donde quiera que fuera, concienciación. Concienciación acerca de los temas medioambientales para que supiesen cómo trabajar y resolver los problemas. Formamos a los voluntarios en temas más técnicos, creando campos de trabajo internacional, etc. Al final del primer periodo de dos años, entendimos que la cantidad de gente que estaba dispuesta a trabajar con todos estos proyectos que iban de biodiversidad hasta ingeniería verde o emprendeduría social, etc. A ver, pensábamos que teníamos algo, que había algo ahí y teníamos que seguir adelante. Y decidimos involucrar a la gente a distintos niveles. Así que invitamos a nuestra comunidad, hay unas 50.000 personas viviendo en la zona, les invitamos a que se uniesen a nosotros en distintas acciones, distintos objetivos, como por ejemplo, hacer un inventario de puntos de construcción o algo muy sencillo, como por ejemplo plantar árboles. Cosas que la gente nunca había hecho antes, pero que hicieron, de hecho, en muchas pequeñas comunidades lo hicieron. Empezamos con 100, 200 personas, pero al cabo de los años, en los últimos 4 o 5 años, ya teníamos unos 5.000 voluntarios plantando árboles. Más de 60.000 árboles han sido plantados ya. Así que yo diría que a la gente en realidad le gusta involucrarse. La mayoría de las veces están deseando involucrarse en proyectos, en desarrollar acciones. Y desde mi punto de vista, simplemente teníamos que poner el dedo en el punto correcto. Cuando le dices a alguien tú puedes cambiar las cosas, haciendo algo muy sencillo, como plantar un árbol, o uniéndote a un grupo que va a recoger basura, por ejemplo, o yendo a un colegio a ayudar a los niños para que descubran el mundo a su alrededor. Haciendo eso, no solamente con técnicos súper formados, sino con gente local, con gente de la zona, puedes... puedes darles el tipo de responsabilidad necesaria. Les dices, tú lo puedes hacer. Porque si yo puedo, tú puedes. Porque tú eres como nosotros. Lo único que tienes que hacer es unirte a nosotros y hacerlo. Y lo que vemos es que en el día a día la gente quiere tomar acción, la gente quiere cambiar el mundo en el que viven y están deseando hacerlo. Simplemente hay que darles la oportunidad, simplemente tienes que darles el empoderamiento para que lo hagan. Y a veces los tienes que guiar. Pero la mayoría de las veces lo hacen solos. Simplemente necesitan ese clic, ¿verdad? Para empezar a querer formar parte. Y nosotros tuvimos una experiencia increíble en los últimos cinco años. Una experiencia que realmente, realmente cambió la forma en la que vemos cómo la gente puede cambiar su entorno. Su entorno del día a día. Porque con muy poquito dinero, porque ese es siempre el problema, el dinero es siempre el problema, pero con muy poquito dinero y con la voluntad correcta puedes involucrar a miles de personas todos los años y hacer miles de horas de trabajo de voluntariado poniendo todos esos esfuerzos para cambiar sistemas de ríos, para cambiar... para cambiar zonas recuperando zonas degradadas. o para recoger toneladas de basura y ponerlas en el lugar adecuado y salvar emisiones de CO2 al año y lo hacen personas normales. No hace falta una experiencia súper especial. Es gente normal, como Manuel, como Lidia, como cualquier persona en este webinario. así que desde mi punto de vista necesitamos involucrar a los ciudadanos. Desde cero, desde el principio. Y si lo hacemos, seguramente encontraremos la respuesta para algunos de los problemas más sencillos que si no llevaría mucho tiempo resolver. Gracias, Manuel. Magnífico ejemplo de lo que se puede hacer. Es un ejemplo vivo y palpable. Realmente, como dices tú, la participación, implicar a la gente hacerles partícipe, que se sientan parte de lo que van a transformar y volcar esa voluntad de, como dices tú, la gente quiere cambiar su entorno y solo hay que darles, hacerles partícipes, darles la responsabilidad. Es como un efecto multiplicador, esto de llamar a la gente en su entorno más local, cambiar desde lo más pequeño, hace un efecto multiplicador. E hilando con lo que decía Dirk antes, es el crear esas redes, ese tejido social que empiece desde lo más local y luego enlazar con grandes redes de ciudades que están haciendo lo mismo. Qué bueno sería que eso fuera un buen ejemplo. Y vamos a volver a España porque estabas hablando de la usada, que es Portugal, nuestro país vecino, pero en España vamos a dar paso así a María Sánchez, una iniciativa como la que hubo en Valladolid. No sé si me escuchas, María. Sí, hola Lidia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estábamos ya dándote paso a ti porque después de escuchar a Manuel, pues bueno, si es posible realmente pues que un municipio tome una iniciativa desde la base, con concienciación, educación y posteriormente decir, bueno, qué nos falta aquí para mejorar nuestro servicio público como municipio. Tú desde Valladolid estuviste de lleno en el proceso de remunicipalizar el servicio de agua como bien público. Cuéntanos esto que supuso para la ciudad de Valladolid y en concreto cuál fue también esa respuesta ciudadana. Nos llama la atención cómo reaccionó la población en la usada. Bueno, pues en Valladolid también qué respuesta ciudadana sentisteis al hacer este paso. Bueno, en primer lugar, bueno, muchísimas gracias por invitarnos y poder contar la experiencia de Valladolid en torno a la municipalización del agua. Me gustaba lo que comentaba el anterior compañero que hablaba de las redes de ciudades en Valladolid. Yo creo que nos está sirviendo de mucho contactar con otros municipios y tejer redes pues para hablar de ciertas cuestiones. En el ámbito del agua por ejemplo sí que hemos pertenecido y estuvimos en aquel foro de Barcelona de Ciudades Sin Miedo y también luego hablaré de la experiencia con la estrategia alimentaria y la red de ciudades por la agroecología y lo que nos sirve también a las administraciones locales como digo para llegar a acuerdos y para y para compartir buenas prácticas. En cuanto a la municipalización del agua en Valladolid es porque en junio de 2015 se produjo por primera vez en 20 años un cambio de gobierno municipal anteriormente gobernada el Partido Popular y en 2015 llegamos dos formaciones políticas al ayuntamiento el Partido Socialista y Valladolid toma la palabra plataforma municipalista a la que a la que represento. Casualmente además eso coincidió con el periodo de privatización del agua ya que cuando llegó el Partido Popular al gobierno en el año 96 un año más tarde privatizó el servicio y justo pues nosotros llegamos en 2015 iniciamos todos los procesos para hacerlo efectivo en el año 2017 que expiraba el contrato con la anterior concesionaria durante 20 años. La verdad es que parece que es algo lógico que los ayuntamientos tengamos autonomía municipal como marca la Constitución para decidir cómo gestionamos nuestros servicios si los queremos privatizar o si queremos realizar gestión directa pero la realidad es bien distinta ya que en los últimos años la legislación ha puesto una alfombra roja a las privatizaciones y por tanto privatizar un servicio desde un ayuntamiento suele ser más sencillo que volver la gestión a lo público. La verdad es que con el cambio de gobierno estatal estamos viendo cómo están cambiando algunas normativas y se está defendiendo la gestión pública y esperemos que se siga por este camino porque es muy importante. En primer lugar os voy a contar un poco en estos 10 minutos que tengo en qué consiste el servicio del agua en Valladolid para que podáis haceros un poco a la idea de la dimensión del proyecto que emprendimos. Como señalaba en el año 97 se privatiza se privatiza tanto el ámbito del agua potable y alcantarillado también la depuración de aguas residuales y el control de vertidos y el servicio del ciclo integral del agua en Valladolid abastece o presta servicio a 350.000 personas de Valladolid capital y de municipios del entorno. Para ello gestionamos dos plantas de potabilización y una de aguas residuales y un laboratorio y las conducciones de red así por dar grandes números son más de 666 kilómetros de agua potable y 777 para red de alcantarillado. Además tenemos que decir que aproximadamente se depuran 29 millones de metros cúbicos al año. La plantilla en el año 2015 tornaba las 160 personas que esto hablaré de ello porque parece que la subrogación de trabajadores y trabajadoras entre una empresa privada y otra empresa privada en los contratos públicos muchas veces es muy sencilla y suele operar de manera directa pero en los cambios de la privada a la pública ha habido bastantes problemas para esa subrogación. Bien, ¿cómo tomamos esta decisión? Desde Valladolid Toma la Palabra teníamos claro que cuando se privatizó el servicio hubo grandes quejas ciudadanas era lo que comentabas Lidia hubo una recogida de firmas para que un servicio básico como el agua fuera gestionado directamente como venía siendo anteriormente por una entidad pública. Esto cayó en saco roto y nosotros cuando entramos en el gobierno recogimos ese sentir ciudadano y también todo lo que habíamos recogido cuando hicimos nuestro programa electoral en las distintas asambleas ciudadanas que tuvimos para configurarlo. Bien, para el proceso de toma de decisión del modo de gestión ¿qué pasos tuvimos que dar? Como digo desde junio de 2015 que entramos a gobernar hasta que expiraba el contrato el 1 de julio del 2017 parece mucho tiempo pero en un proceso de estas características la verdad es que el tiempo era muy justo. En primer lugar contratamos personal especializado para que hiciera un inventario tanto de la red como de la situación del servicio. Sin esa información no podíamos saber si el ayuntamiento con sus propios recursos se podía hacer cargo de uno de los servicios más grandes del ayuntamiento. En segundo lugar hicimos una elaboración de un informe sobre alternativas a pesar de que lo teníamos claro desde el punto de vista político había que analizar las distintas cuestiones que teníamos es decir podía seguirse gestionando por una concesionaria como venía haciéndose durante 20 años privatizado o bien se podía hacer directamente por el ayuntamiento o por una entidad pública independiente. Nos decantamos por esta última por las leyes de estabilidad presupuestaria y regla de gasto que luego si hay tiempo en el coloquio puedo pasar a explicar. Hicimos también foros abiertos a la ciudadanía. Entendíamos como estamos comentando y lo ha comentado Manuel también que digamos un proceso de estas características y la gente no lo hace propio digamos que tiene muchísimo menos valor aunque consideremos que sea positivo y la verdad es que funcionó. Hicimos esos foros ciudadanos y entendíamos que independientemente del color político de quien le toque gobernar en un determinado momento si la gente hace suyo la gestión pública y la gestión directa de bienes esenciales como es el agua independientemente de quien gobierne la gente lo defenderá como una mejor opción. También tuvimos diálogo como no con la empresa saliente y con la plantilla. Creamos una comisión entre los distintos grupos políticos del ayuntamiento y una comisión técnica en julio del año 2016 un año más tarde de entrar para ir analizando todos los proyectos y la información que se iban generando. Está colgado por cierto en la página web del ayuntamiento si a alguien le interesa. Y luego pues empezamos a correr. Se tomó la decisión en un pleno en diciembre del año 2016 por mayoría absoluta con los votos exclusivos de la gente y de las entidades que formamos parte del gobierno y empezamos a correr porque tuvimos que hacer estatutos el proceso de municipalización el reglamento etcétera etcétera. Con todos estos elementos pues como digo empezamos a trabajar y no fue algo que estuviera exento de problemas porque tuvimos hasta nueve recursos judiciales por parte de la empresa concesionaria que salía de gestionar el servicio durante 20 años pero incluso por la abogacía del estado del anterior gobierno central diciendo que pues era más eficaz hacer una gestión directa y privatizada que que el ayuntamiento de Valladolid lo gestionara directamente. Bien la verdad es que tuvimos esa suerte y yo creo que el trabajo de los técnicos municipales fue espléndido en ese sentido y conseguimos ganar todos los juicios que se nos presentaron luego si a alguien le interesa más este punto de vista jurídico podemos hablar de él pero sin duda optamos por este modelo de gestión porque consideramos que es la mejor forma de garantizar la capacidad total de inversión. en este tipo de servicios privatizados normalmente se da un canon al ayuntamiento que es el titular de las redes para que lo reinvierta en la red que nos encontramos cuando entramos a gobernar que había un déficit muy importante de 96 millones de euros durante el periodo de la privatización ¿quiere decir esto que la empresa concesionaria tenía que haber invertido? No con los 6 millones que daba al ayuntamiento anuales de canon el ayuntamiento tenía que haber invertido en la red hizo una parte pero otra no por eso ahora uno de los objetivos de la nueva empresa pública que lleva operando 3 años es invertir en la red aproximadamente 10 millones de euros al año consideramos que garantiza la calidad del servicio y hay un mayor control además lo hace más viable económicamente por una simple razón que yo creo que todo el mundo puede entender las empresas privadas es legítimo que tengan beneficios y es lógico que los tengan pero cuando en un servicio esencial como el agua todo lo que pagamos los vallisoletanos en este caso por el precio del agua lo podemos reinvertir en mejorar la red eso se nota evidentemente ahorramos y no tenemos que compartir esos beneficios con una parte privada el ayuntamiento no quiere beneficios quiere que el servicio funcione correctamente y dar la mejor calidad del agua a nuestros vecinos y vecinas y de hecho se está comprobando que es sostenible porque la tarifa sigue congelada pero hemos aumentado bonificaciones y al hilo de la COVID por ejemplo hemos creado un bono social para pequeñas empresas que no puedan pagar su factura del agua conclusiones en esta primera intervención porque creo que me quedan dos minutos sobre cómo han ido estos tres primeros años en primer lugar hemos conseguido un ahorro respecto a la época anterior debido a que la licitación pública hace que digamos las empresas que se presentan para llevar servicios para llevar obras etcétera pugnen y evidentemente den mejores precios y eso está haciendo que ahorremos cosa que antes evidentemente la empresa que gestionaba esta concesión pues lo hacía con empresas de su sector en segundo lugar hemos conseguido realizar un convenio colectivo hemos tenido muchísima relación con el comité de empresa que forma parte del consejo de administración como no puede ser de otra forma y el artículo 44 del estatuto de los trabajadores afirma que hay subrogación de estos trabajadores como no puede ser de otra manera hay distintas sentencias que así lo avalan al igual que la autonomía municipal que los ayuntamientos y las administraciones públicas podemos gestionar los servicios públicos de la manera más eficiente que consideremos y luego también la transparencia invito a los presentes que les interese a visitar la página web de transparencia de Acuaval donde vienen todos los datos también programas por lo que ha dicho Manuel me ha gustado educación ambiental desde los más pequeños tenemos que saber que aunque el precio del agua sea barato tiene que tener un valor claro tiene que tener un valor claro es un derecho humano no se le puede cortar a nadie que no pueda pagar el agua pero evidentemente es un bien preciado y finito y por eso estamos haciendo muchas campañas de educación ambiental y también de consumo del agua del grifo para no depender de esa agua embotellada y seguir contaminando más y por último ahora mismo un último proyecto que estamos en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica es la depuración de aguas residuales para ver las trazas de coronavirus que hay en nuestras aguas y ver cómo evoluciona la pandemia esto a grandes rasgos es un poco el resumen perdonad que quizá ha sido muy atropellado porque hay muchas cosas que contar pero espero que haya quedado claro y que pueda ser interesante para los presentes muchas gracias gracias María muy interesante además has introducido otra parte de la que no habíamos hablado hasta ahora que era también cómo controlar o bueno controlar es gestionar desde los ayuntamientos un servicio que es al final es una gestión de un bien público como puede ser el agua como puede ser también pues la salud y bueno servicios que ahora que se han visto también esenciales con esta pandemia que tú también has mencionado esa creación de bonos sociales o bueno tipo de incentivos para que no sea tan difícil para la gente el pago de esas facturas de esta crisis entonces si quieres volvemos luego con ello pero vamos a iniciar esa segunda ronda con esto precisamente con el COVID ya lo iniciaba también Dirk al principio entonces vamos a retomar eso porque bueno pues por desgracia pues hay un antes y un después del COVID sin que condicione o nos llegue a condicionar por completo al 100% los proyectos que bien habéis contado vosotros ya estaban en marcha antes de esta crisis sanitaria pero sí que ver cómo abordamos ahora esta crisis que nos viene de post pandémica podemos decirlo pero ya durante bueno pues ahora mismo ya estamos viendo que todo eso habrá que afrontarlo también has introducido tú María un tema muy interesante que son los fondos ¿no? cómo esto también bueno pues se gestiona también desde desde los municipios y qué ayudas a nivel europeo ¿no? que también lo avanzaba tanto Manuel como Dirk ahí al respecto por tanto vamos volvemos con Dirk y como él bien decía pues también tenemos esas ciudades ejemplo ¿no? de con esos proyectos en el artículo que ahora pasaremos por el chat por si alguien no lo conoce todavía hablamos de ciudades pues como de Rentería que estamos ahora muy cerquita de Rentería en Euskadi Lousada Manuel Madrid también habían recuperado pues ciertos entornos naturales como ríos bosques para la salud de los habitantes ¿no? de los vecinos de estos municipios otras también están en el buen camino ya nos habéis anunciado algunos ejemplos pero nos preguntamos Dirk si esta pandemia nos invita o más bien nos obliga a transformar nuestras ciudades igual que el COVID ha cambiado por completo ¿no? la manera de relacionarnos tanto entre nosotros como personas como con la naturaleza si seremos capaces de aprender de esta crisis algo ¿no? para afrontar ya no tanto la crisis sanitaria como la climática de una manera seria y decidida adaptando esta agenda verde a esta nueva normalidad ¿no? si se puede llamar así Dirk creo que si vemos como en distintos países las ciudades están reaccionando ante el coronavirus yo creo que vemos evoluciones muy interesantes como dije al principio la crisis del coronavirus de alguna manera nos ha mostrado las cosas que ya no funcionaban que no funcionaban antes que ya estaban yendo en la dirección incorrecta nuestro sistema económico hace que haya cada vez más desigualdades hace que destruyamos la naturaleza y la gente tiene que trabajar incluso más duro sin conseguir más satisfacción de hecho la gente se quema muchísimo y con lo que hemos visto con la crisis del coronavirus para daros un ejemplo quedó muy claro desde el principio que necesitamos espacio para la gente y que no necesitamos espacio para los coches eso quedó clarísimo durante el primer confinamiento cuando la gente tenía que trabajar desde casa no nos dejaban ir a ver a los amigos etcétera las calles estaban casi vacías pero en Bélgica por ejemplo la gente seguía pudiendo salir a andar y salir a montar en bici y la gente estaba empezando a descubrir wow esto es algo distinto y muchas ciudades para dar un ejemplo Bruselas Bruselas sigue siendo una ciudad dominada por los coches pero lo que ha quedado eso ha quedado clarísimo pero en los últimos años los verdes están en el gobierno local y tenemos un vicealcalde verde de movilidad y obras públicas que ya ha desarrollado un plan a largo plazo para cambiar la movilidad en la ciudad para que haya más espacio para los peatones y para las bicis en lugar de coches y ha utilizado realmente la crisis del coronavirus para que la implementación fuese más rápido para que la implementación de su plan fuese más rápido y ella con esa perspectiva a largo plazo ya ha podido poner en marcha la creación de algunas vías ciclistas de un día para otro separando bloques enteros de las calles de coches cortando calles directamente para que los coches no pudieran pasar por esas calles y esto llevó a que la gente optase en mayor medida por las bicis así que aprovechó la oportunidad y la ciudad en la que vivo me encanta la ciudad estaba invirtiendo para desarrollar una nueva zona natural y lo abrirán en otoño bueno decidieron que lo iban a abrir en otoño pero decidieron bueno tal y como está lo abrimos en marzo lo abrimos en marzo y ya está y la gente fue para allá es decir que la gente reconocía que las necesidades de la gente en las zonas urbanas es ocupar las calles ocupar las calles las calles pertenecen a las personas y necesitaban zonas verdes cerca de sus casas y de hecho si vemos las elecciones municipales francesas que se dieron después del primer confinamiento fue muy interesante la segunda y tercera ciudades más grandes de Francia tienen ahora un alcalde verde pero por ejemplo en París el alcalde socialista fue reelegido gracias a su programa verde el concepto de los 15 minutos la ciudad de los 15 minutos su futuro o sus perspectivas de futuro es que andando o cogiendo un coche perdón cogiendo un autobús o un metro puedas llegar al cole con tus hijos puedas ir a comprar puedas ir a a correos y que no necesites un coche que en 15 minutos puedas llegar a esos puntos y esa es una transformación que ya estaba empezando que ya llevaba mucho tiempo en muchas ciudades porque las las ciudades intentan liberar de los coches pero el coronavirus ha sido un catalizador que ha permitido que las ciudades vayan más rápido en ese sentido y esto sigue y sigue porque recientemente por ejemplo Amsterdam que ya es una ciudad que es el paraíso de las bicis ha anunciado que iba a retirar 10.000 plazas de parking para coches incluso más y París ahora tiene un debate público en el que quieren quitar la mitad de los espacios de aparcamiento por encima o sea que no sean subterráneos por lo tanto sí el coronavirus nos está dando la energía necesaria para revitalizar esos proyectos que ya existían pero que a lo mejor eran demasiado demasiado lentos estamos recuperando espacios y poniéndolos a disposición de la gente que o va en bici o que son peatones y un punto que fue muy interesante que creo que era muy importante para la calidad de vida sobre todo parece un pequeño detalle pero en realidad es el silencio de pronto había calles en las que podías hablar podías hablar de nuevo podías entender lo que la gente te estaba diciendo si ibas en bici con un colega podías oíros el uno al otro y obviamente son beneficios para la salud increíbles la calidad del aire mejoró muchísimo durante el confinamiento porque no había coches y hay una correlación clara entre una mala calidad del aire y que más gente muera del coronavirus esto es algo que los científicos ya han demostrado por lo tanto existe esa motivación de trabajar para conseguir una mejor calidad del aire así que creo que el coronavirus de alguna manera es un motor positivo para cambiar las ciudades y el segundo punto es que también hemos redescubierto la importancia de los servicios públicos por ejemplo el ejemplo que nos da María que yo creo que queda muy claro de pronto ya no es esas cosas chulas que se suponía que nos iba a dar la economía global que vendrían de China no son las cosas básicas cuando estábamos en el coronavirus en el confinamiento queríamos comprar comida queríamos comprar cosas para el baño queríamos que los médicos estuviesen disponibles que queríamos servicios médicos que operasen correctamente que funcionasen correctamente perdón y es en lo que han invertido las ciudades y en tercer lugar y terminaré con eso también ha sido muy interesante ver que de pronto nos dimos cuenta que depender de una economía globalizada con cadenas de apresionamiento que están por todo el mundo hace que estemos en una situación muy vulnerable íbamos a las tiendas y de pronto había cosas que ya no estaban disponibles así que esto también es una es una forma de estímulo para desarrollar una economía más local más localizada y yo creo que uno de los conceptos interesantes es es la economía desarrollada porque Roberts que combina los derechos sociales para todo el mundo y los límites ecológicos y por ejemplo podemos ver que Amsterdam ha adoptado este modelo del donut esta economía del donut y ahora la economía puede estar más localizada y más hacia la gente dirigida hacia la gente y yo creo que creo que esto da esperanza y por supuesto la corona la coronavirus el coronavirus es es un es un horror y mi madre tiene coronavirus y tiene 80 años y es horrible pero en general creo que en las ciudades hemos encontrado resiliencia la resiliencia necesaria para enfrentarse a una crisis como esa gracias Dirk frente a esa resiliencia también podemos hablar de las resistencias ¿no? todos queremos que esto cambie para bien esta crisis sanitaria pero supongo que en este proceso encontraremos resistencias ¿no? ahora hablaremos también de a nivel institucional a nivel de fondos todo este fondo de recuperación europeo ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿no? a nivel de gobiernos locales y a nivel de ciudadanía ¿ahí qué papel jugamos? pero vamos a pasarle esta pregunta a Manuel porque él ya nos hablaba de bueno cómo ha sido ese proceso a nivel de ciudadanía y esa voluntad ¿no? de participar de la gente y hacerse hacerse parte ¿no? de ese cambio pero también habréis encontrado resistencias ¿no Manuel? no sé si nos puedes hablar de ese cambio a nivel de ciudadanía vinculando el coronavirus como decía Dirk con la pérdida de biodiversidad ¿no? está claro que ese vínculo a la calidad de las ciudades del aire también afecta ¿no? a cómo como afrontamos esta pandemia pero será más fácil ahora que eso también institucionalmente se vea que se tome en cuenta ¿no? que se pueden cambiar las cosas para que los fondos vayan por ahí o no haya resistencias a nivel de gobiernos bueno tuvimos una experiencia interesante en los últimos meses porque porque durante el coronavirus y el confinamiento y la forma en que nuestra comunidad en Portugal por lo menos en la usada reaccionó ante el coronavirus en el confinamiento y la forma en la que superamos todo esto a ver por lo menos tratamos de superarlo en cuanto a la resistencia a lo largo de este largo camino que llevamos recorriendo a ver en primer lugar hubo resistencia interna parece extraño pero bueno sucedió porque cuando tratas de cambiar la forma en que trabaja y funciona un municipio siempre hay resistencia porque los municipios en Portugal por lo menos tienen siempre a hacer infraestructuras carreteras edificios etc y eso es lo que los alcaldes solían hacer y llevaban haciendo 30 años desde que entramos en la Unión Europea entonces es muy complicado tratar de cambiar la forma en la que pensamos que tiene que ser nuestro paisaje o tiene que ser nuestra forma de vida sin pensar siempre en nuevos edificios nuevas carreteras nuevas construcciones todo el tiempo así que cuando todo esto empezó había mucha resistencia sobre todo porque yo creo que es porque había una falta de conocimiento científico diría la mayoría de los técnicos y de los políticos no tienen esa esa cultura científica con respecto a la naturaleza la naturaleza siempre estará ahí y si no está pues tampoco pasa nada para algunas personas no es muy importante la naturaleza y cuando tratamos de empezar todo todo este toda esta acción cívica y este este compromiso una de las cosas que solía oír decir a mis colegas o de algo o algunas personas era pero y como vamos a cambiar algo simplemente haciendo que la gente participe no se puede hacer nada simplemente involucrando a la gente y yo creo que esto sucede porque hay una falta de confianza en la capacidad transformadora de la acción social como políticos tenemos que pensar en las personas a lo mejor no les vemos como como una comunidad resiliente que puede tomar acción y cambiar las cosas siempre piensan que la comunidad es algo que cambia si ellos lo lideran si ellos hacen algo la gente les seguirá y harán lo mismo que ellos entonces cuando empezamos fue muy difícil de superar y tuve que ir un poco en contra de todo lo de todo lo establecido y empujar un poco este proyecto con otras personas por supuesto pero en contra de muchas personas también solamente cambian cuando todos empezamos a ver que las acciones se desarrollan es decir de hecho las personas ahora están tomando acción quieren hacer cosas y ahora nos empujan a nosotros a los políticos para que también formemos parte tuvimos mucho mucho apoyo de los jóvenes de las escuelas de los mayores de las ONGs que vinieron a nosotros que ofrecieron su voluntad de hacer cosas y de de iniciar ese cambio al principio fue difícil pero después empezamos a ver ese cambio y en 2017 dedicamos todo el año a la biodiversidad y a la naturaleza era el tema y he de decir que en 2017 tuvimos elecciones locales y era la primera vez en mi vida que oía un alcalde en Portugal con discursos públicos en los que hablaba de la necesidad de conservar el medio ambiente conservar la biodiversidad y nuestros ecosistemas y nuestros paisajes verdes y proteger nuestro paisaje y hacer que el agua siguiese estando limpia y restaurar los ecosistemas degradados etcétera fue fue una época muy especial en cualquier caso lo divertido fue que ganamos las elecciones de nuevo porque la gente no solamente creía en lo que decíamos sino que formaban parte de lo que hacíamos y ganamos y bueno en la usada tenemos un partido de izquierdas que gobierna que ha gobernado en el municipio y lo ha hecho durante mucho tiempo pero pero fue una sensación estupenda la de ver que cuando hablas de la naturaleza y cuando hablas de salvar la naturaleza y marcar la diferencia y mantenerlo para las próximas generaciones normalmente es un poco discurso de hippies abraza árboles pero no aquí eran personas normales personas normales hablando de ello tomándose un café o en un bar o por la calle o donde quiera que fuera y me resultaba fascinante y te llega adentro fue una época muy interesante pero el coronavirus de pronto lo ha cambiado todo pero no de una forma mala tampoco como algunos podrían pensar porque como dijo Dirk ahora todos nos damos cuenta de que necesitamos la naturaleza más que nunca no somos un municipio muy urbano pero sí que tenemos zonas grises importantes pero incluso con un paisaje periurbano todos sentíamos que necesitábamos respirar que necesitábamos salir a respirar y no era suficiente salir a la calle o a tu patio no necesitabas más necesitabas bosques necesitabas jardines necesitabas ríos necesitabas espacios abiertos en los que pudieras sentirte vivo y en contacto con la naturaleza abrir la ventana y oír a los pajarillos espiar todo eso todo eso resurgió durante el confinamiento y creo que ya no volverá a ser igual por lo menos en la usada ya no volveremos a lo de antes porque la gente por primera vez probablemente en toda su vida han entendido por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo en los últimos cinco años porque realmente entendieron por qué estábamos protegiendo nuestros paisajes por qué estábamos creando zonas protegidas por qué estábamos día tras día salvando nuestros animales nuestras plantas y reduciendo el impacto que habíamos sufrido en nuestro territorio y tratar de producir nuestra comida de la forma sostenible involucrando a nuestros agricultores a nuestros granjeros o las empresas locales desarrollando nuestro municipio pero no destruyéndolo todo por el camino esto es algo que el coronavirus nos dio de forma positiva porque nos hemos dado que sí que tenemos que que tenemos no solamente que cuidarnos los unos a los otros sino que tenemos que cuidar también lo que nos rodea porque si no ya no tiene ningún sentido estar aquí así que yo diría que abrió nuestros ojos y nuestras perspectivas para el futuro y bueno creo que es una oportunidad ahora no solo un problema también una oportunidad necesitamos pensarlo así todos y bueno la usada nos da un muy buen ejemplo de ello gracias Manuel enlazando con lo que decías también se ha visto cómo en este coronavirus en la pandemia se han visibilizado trabajos esenciales como decía Adir también el comercio local la alimentación de proximidad y dirigiéndome a María también en Valladolid hay una estrategia alimentaria muy interesante en la que supongo que en esta crisis sanitaria también se ha visibilizado esa necesidad de tener a nuestro alcance al alcance de nuestra mano productos básicos y esto nos ha demostrado que no lo tenemos y que como decía Dirk la globalización nos ha hecho ver en esta crisis que no podemos estar dependientes del comercio internacional esa estrategia alimentaria en Valladolid María tú ves que ahora con esta crisis con el coronavirus será más fácil el concienciar como decía Manuel a la gente de que realmente estamos haciéndolo bien en estos municipios como Valladolid en este caso bien yo creo que siempre queremos más pero partimos de un contexto de crisis global y seguramente pues no existe otro conflicto de mayor envergadura para el género humano y para la supervivencia de la especie que el de la crisis medioambiental y partiendo de esa base pues yo creo que estamos intentando actuar en distintos ámbitos para intentar paliar los efectos del mismo antes hablaba de las políticas relacionadas con el ciclo integral del agua que en un municipio son fundamentales pero bueno al hilo de una pregunta que he visto en el chat también que me realizaban el pacto de alcaldes por ejemplo que firmó el ayuntamiento de Valladolid en el año 2010 yo creo que es muy importante y es una herramienta de futuro y tenemos que ver que la eficiencia energética y que digamos la disminución de los gases de efecto invernadero del CO2 a la atmósfera está relacionado mucho con la eficiencia energética como digo en edificios luego daré datos al hilo de la pregunta pero también tiene que ver mucho con cómo consumimos cómo producimos este tipo de reflexiones que parece que están reñidas con el confort actual hablaba ahora Manuel del vehículo privado ahora mismo en Valladolid también hemos puesto en marcha un plan de movilidad sostenible al hilo de la pandemia que tiene que ver con incrementar carriles bici hacer carriles bus exclusivo para el transporte público y también evidentemente quitar mucho espacio al vehículo privado esto no está exento de crítica si no todo el mundo lo entiende pero yo creo que si los representantes públicos llegamos a donde llegamos a la primera línea y tenemos la opción de gobernar creo que tenemos que hacer pedagogía explicárselo a la gente pero sobre todo actuar por el interés general y digamos no ir a opciones cómodas además la nueva ley de cambio climático yo creo que nos ampara y por eso en Valladolid por ejemplo estamos preparando un plan de calidad del aire que conlleva una zona de bajas emisiones en la ciudad como marca la legislación española dicho esto como decía mucho tiene que ver con cómo comemos por tanto hicimos esa estrategia alimentaria que vivía de mucha experiencia ya prevía en Valladolid grupos de consumo locales huertos urbanos que ya el ayuntamiento había puesto en marcha huertos relacionados con el ámbito social es decir hay cuatro huertos en Valladolid grandes huertos para personas desempleadas hay huertos que hemos puesto en marcha en escuelas infantiles y en los colegios porque creemos que es muy importante que desde pequeños lo tengamos claro que muchas veces siempre hacemos el chiste pero es así parece que ahora como no se tiene conexión con los municipios rurales pues muchas veces parece que los niños pueden llegar a creer que las verduras crecen en las estanterías de los supermercados y hay que dar la vuelta a todo este modelo en el que es irreflexivo y seguimos trabajando de esta manera como si nada tenemos que tener en cuenta que partiendo de esa base teníamos ciertas iniciativas ya en Valladolid como digo huertos redes de consumo que hicieron que hiciéramos una alianza desde el ayuntamiento de Valladolid con la fundación entre tantos y con la universidad de Valladolid para precisamente hacer un primer diagnóstico para hacer políticas yo creo que siempre está bien tener datos y ver por dónde hemos caminado hasta ese momento y el diagnóstico se llama cómo come Valladolid está colgado en la página web que se llama alimentavalladolid.org y nos dio ciertos datos que intuíamos pero que consideramos que son preocupantes ¿no? el 20% por ejemplo de lo que se consume en Valladolid proviene del resto del mundo el 90% si estamos hablando de pescados congelados por ejemplo con la huella de carbono que eso conlleva también tenemos que decir que había una decadencia del comercio minorista en un 20% con caídas María te has apagado el micro María nos pusimos a trabajar y en ese sentido pues bueno bebimos un poco como decía de la experiencia que teníamos anteriormente firmamos el pacto de Milán el pacto por la soberanía alimentaria y apoyamos la estrategia en distintos puntos básicos en primer lugar la transversión la salida de lo alimentario la salud como lo primero es decir hay que ver que las políticas públicas y ahora más que nunca tienen que estar fundamentadas en algo y la salud pública tiene que ser y como no la alimentación lo es hemos visto como esta crisis sanitaria y económica hace que las personas más vulnerables y con menos recursos tengan peor acceso a una alimentación de calidad y por eso entendíamos que había que poner los miembros para intentar revertir la situación además la estrategia tenía que ser participada como digo como no podía ser de otra manera en coordinación con los municipios del entorno de Valladolid huir de esa competición que parece lógica en estos últimos años de campo-ciudad cuando nos necesitamos necesitamos claramente coordinar nuestras políticas ¿por qué no? si hay tierras en el entorno en el alfoz de Valladolid ¿por qué no utilizarlas para proveer de alimentos a esos municipios cercanos y también a la propia ciudad? o también cómo no va a ser importante un consejo alimentario en el cual se hable de estas políticas muy pegaditas al terreno sobre propuestas muy concretas para bajar al debate más claro pues en primer lugar la protección de los suelos tenemos un nuevo plan general de ordenación urbana que huye de la época del ladrillo en la cual pues bueno parecía que lo lógico era poner terrenos a disposición de las constructoras mientras que las ciudades en el caso de Valladolid no crecían en población y ahora hay una protección de ese material productivo vamos a incrementar y vamos a intentar realizar un banco de tierras para que todo el mundo que sea productor y que pueda trabajar en este ámbito lo realice por otro lado hemos puesto en marcha un ecomercado que se pone una vez al mes el segundo domingo del mes en una plaza central de Valladolid en la plaza de España luego os pasaré un vídeo sobre esta iniciativa con una entidad y asociación de comerciantes Valladolid que está funcionando bastante bien y nos está permitiendo que den salida sus productos que puedan trabajar y también evidentemente que podamos decir a la ciudadanía que hay productos más sanos más frescos y de cercanía y de calidad en nuestro entorno por otro lado también estamos explorando posiciones de compra pública si los ayuntamientos podemos a través de nuestros pliegos de contratación fomentar el consumo de productos de cercanía creemos que vamos a dar un gran impulso a este tipo de políticas y también pues por ejemplo iniciativas muy pegaditas al terreno en el ámbito de la crisis sanitaria cuando en la época de confinamiento se prohibieron los comercios en calle lo que hicimos fue financiar a los productores locales las cestas de distribución a los domicilios de las personas que lo solicitaran entendemos que así conseguimos dar un impulso y que no estuvieran parados porque es esta típica contradicción que muchas veces se dejan abiertos los centros comerciales y después comercios minoristas y productores no han podido ejercer su trabajo durante la pandemia creemos que esto hay que trabajarlo y por eso es tan importante las redes como decimos de ciudades las redes ciudades por la agroecología la formamos una veintena de la vicepresidencia y tuvimos distintas reuniones durante la pandemia con los distintos ministerios para hacerles llegar estas inquietudes creemos que además hay que dar pasos de desarrollo de programas encaminados a reducir los excedentes alimentarios no hay otra vía y también tenemos en proyecto un obrador comunitario para que estos productores puedan sacar adelante sus productos estamos intentando ver la manera de colaboración público-privada entonces bueno pues básicamente son estas las líneas creo que tenía seis o siete minutos y prefiero bueno pues reservarme por si hay alguna pregunta más y luego bueno pues contestar algunas preguntas que he visto lo del pacto de alcaldes como he dicho sí que lo firmamos en 2010 y bueno pues sí que nos ha servido como una herramienta importante ya que hemos actuado por ejemplo en 56 edificios municipales en temas de eficiencia energética alumbrado también alumbrado en vía pública y también en materia de fotovoltaicas la primera fotovoltaica que se puso en Valladolid en un edificio municipal fue en el año 2004 y bueno la última que hemos puesto ha sido en el edificio histórico en la casa consistorial que va a intentar que junto a otras nueve que hemos puesto durante este año ahorrar unos 95.000 euros al año en gastos de energía Pues gracias María por ajustarte también a los tiempos te daremos un minuto extra porque has respondido también a la vez a las preguntas del chat bueno es el momento tenemos 10 minutos más más o menos para iniciar un pequeño debate y también responder a algunas preguntas que nos podáis hacer pero yo quería bueno abrir este turno de preguntas con una pregunta que bueno surge casi al hilo de lo que habéis mencionado no todas estas iniciativas tan buenas tan poco conocidas que poco a poco sí también Dirk ha puesto en el chat algunas iniciativas en Ghent en Gante cómo esto encaja en lo que tú has mencionado María de la ley europea del clima que la tenemos ahí en bueno pues a debate en la comisión europea el pacto el pacto verde europeo el fondo de recuperación económica europeo también al que hemos hecho mención en cuanto afecta también a ciudades y regiones estos fondos se van a tener que gestionar también de manera local y bueno pues en estas ciudades de las que hemos hablado en este en este coloquio qué capacidad tienen para afrontar y qué recursos finalmente veis que pueden pueden llegar a a mantener estas iniciativas en marcha y vivas y luego afrontar esta crisis que estamos viviendo y la que tenemos ya de años atrás como decíais antes del COVID ya vimos que estos problemas existían y que estas soluciones pues se habían puesto en marcha por muchas ciudades pero qué va a pasar ¿no? tras tras esta crisis si realmente se va a tener en cuenta todo esto para para que las ciudades puedan seguir puedan seguir adelante ¿no? con con estas transformaciones si queréis Dirk Manuel María comentar alguno de vosotros esto y mientras pues podemos ir atendiendo las preguntas al chat quien quiera hacer alguna pregunta concreta lo puede comentar gracias Dirk ok tú adelante luego iré yo bien muchas gracias creo que era una pregunta estupenda la del chat acerca del acuerdo de alcaldes porque porque Gante fue una de las primeras ciudades que firmaron la primera generación de este acuerdo y fue la primera que firmó el segundo más ambicioso y la verdad es que es un es un es un compromiso teórico del del alcalde pero luego tiene que ser aprobado por el consejo y todos los departamentos tienen que desarrollar planes para realmente hacer que el cambio se dé en este pacto entre alcaldes pero pero la mayoría de las ciudades lo hacen en serio y lo que hacen es empezar contando las emisiones de gases de efecto invernadero hay que hacer una contabilización por así decirlo y y así todos los años se ve si estamos yendo en la dirección correcta o no creo que esta es una vara de medir muy clara y Gante ha desarrollado muchas estrategias para el sector económico de viviendas de energía para poder llegar a estos objetivos y creo que esto lo están haciendo muchas ciudades y también esto deja claro que estas ciudades están listas y si Europa proporciona más dinero para que las ambiciones sean mayores creo que estas ciudades están listas para hacer más y hay cosas obvias que se pueden hacer en Bélgica por ejemplo la calidad media de viviendas es bastante baja en Gante el 80% de las casas no están aisladas de forma perfecta el 20% están en una situación muy mala de aislamiento y esta es una de las partes del pacto verde la ola de renovación y sobre todo se centra en las ciudades donde tenemos la mayor presencia de casas que no están en un estado óptimo así que creo que esta mayor ambición a nivel europeo este Green Deal que tiene un nuevo presupuesto es realmente una oportunidad para las ciudades que ya eran las líderes en esta carrera para hacer más y para asegurarnos de que lo podemos hacer pero para eso necesitamos mucha inversión necesitamos mucho dinero porque estamos hablando de cambiar infraestructuras también para Gante por ejemplo eso significa en este momento que todas las casas se calientan de forma individual estamos pensando en sistemas de calefacción colectiva porque hay industria en el puerto que está ahora mismo malgastando ese calor ese calor pero eso son unas inversiones tremendas así que creo que sí que el pacto verde el Green Deal la ley del clima va a ser bienvenida por supuesto las ciudades pueden formar parte de todo esto pero claro creo que será la semana que viene primero el Parlamento Europeo tiene que decidir cómo de estrictas serán las normas para estos fondos sabéis que uno de los debates es si estos fondos pueden ser utilizados para una cosa u otra si tienen que ser útiles o no pero es que el lobby del gas es súper poderoso y ellos quieren que se puedan hacer inversiones en infraestructuras de gas pero claro eso es un combustible fósil entonces el debate crítico a nivel del Parlamento Europeo es cómo de ambiciosos vamos a ser ¿queremos realmente ir hacia el futuro? ¿queremos realmente deshacernos de los combustibles fósiles? ¿o vamos a seguir escogiendo esa mezcla ese mix que a mí me parece que es la decisión incorrecta? gracias Dick adelante Manuel sí simplemente me gustaría añadir una o dos cosas creo que que vienen que llegan muy buenas noticias de Bruselas por este nuevo paquete de ideas verdes que llegan casi todos los meses tenemos buenas noticias obviamente hay mucho dinero que viene también y probablemente más dinero será necesario pero creo que hay que pensar en dos cosas y poner todo esto en perspectiva porque una de las cosas es es que dedicamos mucho dinero a las cosas equivocadas o gastamos mucho dinero en los municipios no lo dedicamos de la forma adecuada o por lo menos en el pasado no lo hacíamos y creo que hay mucho dinero que ya está disponible y que se puede dedicar a las cosas correctas para ahorrar recursos naturales y dinero también por ejemplo a ver por ejemplo el alumbrado público en Portugal es un problema importante porque le dedicamos mucho dinero al alumbrado público pero si utilizásemos nuevas tecnologías podríamos reducir la cantidad de dinero utilizado para el alumbrado público o para calentar los edificios o para lo que sea y podríamos ahorrar muchísimo dinero solo con eso simplemente haciendo lo básico por ejemplo en la usada hace tres años cambiamos todo el alumbrado público al sistema LED y solamente haciendo eso no sé nos gastamos 1,5 millones de euros de nuestro presupuesto municipal no recibimos dinero de la Unión Europea era nuestro dinero y en tres años hemos amortizado toda esa inversión y ahora estamos ahorrando 700.000 euros al año por eso y estamos ahorrando dos millones de toneladas de CO2 por eso simplemente cambiando el alumbrado público y todos los municipios tienen que enfrentarse a ese problema por lo menos en Portugal eso es una cosa tenemos simplemente es para ponerlo en perspectiva porque obviamente Gante es mucho más grande que la usada Valladolid es más grande que la usada y cada ciudad tiene su propia realidad pero pero a pesar del dinero que necesitamos y las cosas que tenemos que hacer también tenemos que pensar quién lo va a hacer porque uno de los problemas que tenemos tiene que ver con nuestros políticos a ver podéis tener las mejores ideas que vengan de Bruselas podéis tener la mejor voluntad del mundo y muchísimo dinero que venga desde Bruselas pero si no nos lo gastamos de la forma adecuada si no si no tenemos la voluntad política para hacerlo a nivel local por lo menos vamos a perder el tren esa oportunidad pasará de largo así que tenemos también que repensar cómo escogemos a nuestros líderes locales por lo menos y la forma en que educamos a los futuros políticos porque porque si no hay personas que sean conscientes del problema de los problemas medioambientales y de los problemas climáticos que están sobre la mesa todos los días si seguimos cometiendo los mismos errores que cometimos hace 10, 20, 30 años vamos a seguir teniendo la misma conversación dentro de 30 años pero con una con un escenario distinto porque claro el clima el problema del clima será será más duro así que creo que tenemos que tener una nueva política con respecto a la educación para los políticos también tenemos que educar a los políticos tenemos que hacerlo tengo esa necesidad porque cada vez que hablo con alguno de mis colegas de otros municipios es como que eres un alienígena me siento extraterrestre y por supuesto claro viajo por toda Europa y hablo con otras ciudades con otras personas responsables de otros municipios y estamos conectados sí de alguna manera y tenemos esa red de ciudades con las que trabajamos pero pero francamente creo que que hay 300 308 municipios en Portugal y todavía tenemos tantísimo que hacer para que estén todos al mismo nivel con respecto a los problemas medioambientales tenemos que educar a nuestros políticos para el futuro porque es que si no vamos a estar malgastando nuestro tiempo gracias Manuel hablando de de apostar y repensar a los líderes locales cuando hoy precisamente está todo el mundo pendiente de si gana Trump o Biden tendremos que repensar eso también gracias ha sido un placer tenemos dos minutos apenas vamos a darle la palabra a Dirk para que despida este coloquio hemos respondido ya a las preguntas que había por el chat por tanto no tenemos tiempo para más un placer verdadero y bueno a vuestra disposición para lo que lo que queráis seguir adelante ánimo y DIR cuando quieras muchísimas gracias me parece muy inspirador tener este tipo de conversaciones en las que podemos hablar de experiencias y de proyectos positivos en distintas ciudades en distintos países esto simplemente viene a dejar claro lo que dije al principio que de verdad podemos mirar y ver que Europa es un paisaje de ciudades progresistas que están cambiando las ciudades para que sean mejores proporcionando una buena vida para todos a través de las fronteras entre países y creo que los distintos temas que hemos tratado mostraban la importancia de la biodiversidad de la naturaleza que tiene que estar cerca de los ciudadanos la importancia de los servicios públicos creo que el corona también nos ha mostrado que la privatización de servicios públicos cruciales es muy malo por eso me pareció que la contribución de María era muy inspiradora y es una pena que tengamos que parar aquí la verdad porque hay tantas cosas de las que hablar así que me gustaría invitaros porque estamos ahora trabajando en algunas piezas de periodistas durante los próximos dos meses vamos a ir colgando en la página web de la Fundación de Europeos Verdes historias como estas de estas estupendas ciudades en Portugal en España pero también lo que sucede en Bulgaria lo que sucede en Finlandia y creo que esto realmente nos puede inspirar y darnos la energía porque si sabes que hay una ciudad en Finlandia o y otra en Bulgaria que están haciendo lo mismo creo que eso realmente nos puede dar más energía y Manuel tiene toda la razón todavía hay muchas muchas cosas que podemos hacer con los políticos de los partidos políticos más conservadores e incluso de la izquierda clásica que no están a la altura que no están en nuestros tiempos nos tenemos que asegurar de que los partidos progresistas cojan más fuerza y creo que eso ya está sucediendo si vemos las elecciones locales en Francia si vemos lo que sucedió en las elecciones locales en parte de Alemania en los últimos meses esto realmente nos muestra que hay personas con programas verdes y que los partidos verdes están teniendo buenos resultados las cosas están moviendo en la dirección correcta pero una cosa que es crucial y con esto me gustaría hacer el vínculo con el próximo evento esta es una lección que aprendimos de Yellow Vests de los chalecos amarillos es muy importante proporcionar agua trabajar en la biodiversidad pensar en cambiar el sistema fiscal tenemos que tener en cuenta a la gente sobre todo a la gente pobre tenemos que asegurarnos de que su vida también mejora tenemos que convencer a todos los grupos en la sociedad de que la política climática es la mejor política social si no si no lo hacemos no podremos convencer a suficiente gente tenemos que convencer a la gente y ese era el mensaje de los chalecos amarillos si miramos si miramos a esta gente que tienen que conducir 50 kilómetros todos los días para conseguir un trabajo obviamente os vais a enfadar si alguien introduce un impuesto medioambiental que hace que tu gasolina se mascara tenemos que tener en cuenta sus vidas también y crear infraestructuras más transporte público proporcionar opciones y trabajo en todas las áreas para que todo el mundo se beneficie de las políticas ecológicas creo que ese es uno de los principales mensajes y uno de los conceptos en los que tenemos que trabajar es la transición justa por eso estoy encantado de decir que ese es otro proyecto en el que estamos trabajando con la fundación de europeos verdes junto con nuestros colegas aquí en España tenemos un evento el 19 de noviembre puede que la información puede colgarse en el chat también y os invito a todos a participar en ese evento en el del 19 de noviembre porque está bastante ligado a lo que hemos hablado aquí es acerca de proporcionarle a la gente los servicios que necesitan para que todos puedan vivir una vida sostenible y buena y con esto me gustaría agradeceros a todos por haber estado aquí y espero poder veros la próxima vez pero cara a cara y y y y y ¡Gracias!